Estamos charlando con Ricardo Oliveira, es integrante de Tangoneando, es un musical de tango proveniente de Paysandú. Se presentan hoy, jueves 10 de noviembre, en el Auditorio Nelly Goitinho. Lo vemos. Nos encontramos con Ricardo Oliveira. Ricardo, bienvenido a Desayunos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás tú? Saludos para la gente del piso y, obviamente, para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Aquí estamos intentando pregonar un poco lo que estamos por hacer con un proyecto maravilloso que se llama Paysandú Estango, que viene de la mano de la Intendencia Municipal de Paysandú, con dos grandísimos bailarines que, digamos, son los que han comandado un poco todo esto, que han sido Gaspar Godoy y Carla Massolini. Ellos tienen una formación, digamos, un equipo de formativa que son realmente espectaculares como bailarines. Bueno, ellos comenzaron con esto y luego se sumó la parte musical y cantable. Digamos, en este caso, con La Milonguera y con un grandísimo talento como es Leo Cuadro, un joven artista ya participante de certámenes internacionales. Y, bueno, y conmigo que vengo a acompañar un poco a todo este lencaso. ¿Qué nos puedes contar de Tangoneando, de las presentaciones? Bueno, Tangoneando hace, como quien dice, una segunda presentación. En este caso, venimos a hacer la presentación oficial a Montevideo luego de habernos presentado el 25 de marzo pasado en el Teatro Florencio Sánchez. Y esta es la segunda presentación, digo, a nivel de teatro. Hemos hecho algunos espectáculos, pero fragmentados. Esto es el espectáculo completo con toda la parte del baile, con toda la parte musical y, obviamente, con los cantables. Entonces, repasemos las fechas y, de todos aquellos que quieran ir, ¿dónde pueden comprar las entradas? Bueno, nos vamos a presentar el jueves 10 a las 21 horas en el auditorio Nelly Goitiño, del Sodre, allí en 18 de julio. Las entradas están a la venta en Ticantel. Y va a ser un gusto enorme recibirlos. No quisiera dejar pasar, esto es un impulso grande, digamos, de la Intendencia, pero con todos sus protagonistas, ¿no? Estamos hablando con su Intendente, con Secretario, con Directores, gente muy dedicada específicamente. Y también están excelentes, excelentes músicos, que son Jorge Medina en el bandoneón, Matías Hernández en guitarra, Javier Martínez en contrabajo y Ramiro Dordín en piano. ¿A qué tipo de público apunta este espectáculo? Y bueno, en principio, tratar de ponerle un énfasis importante en que Paysandú toma el estandarte de, digamos, del país a los efectos de, de alguna manera, comenzar a hacer justicia, por así llamarlo, con este género maravilloso tan nuestro, tan identificativo de nosotros, tan identificatorio de nosotros, que es el tango. Muchas gracias y que sea un éxito. No, gracias a ti, gracias por el espacio, gracias a Desayunos Informales, y los estamos esperando el jueves 10, 21 horas, Auditorio Nelly Goitiño, Sala del Sodre.